He vuelto... ¡Ay, ya quisiera venderte algo! ¡Es falso! ¡Pero si todavía no te he enseñado lo que quería venderte, pedazo de inútil! ¿Qué me estás contando? ¿Qué quieres venderme? Bueno, pues, quiero venderte... ...este porche. ¡Este porche es falso! Voy a caer en tu puta madre. Bueno, ¿cuánto quieres? Quiero 200.000 euros. Hey, George, si quieres te doy cinco pavos. ¿Cinco pavos? Esto no me da ni para medio euro. Si seguís rompiendo las pelotas te diré cuatro. ¿Qué? ¿Pero qué cojones me estás contando? Tres. ¿Vas a darme 200.000 o te voy a partir la cara? Dos. Como pierdes el número te voy a partir la cara. Uno. ¿Uno qué? Es gratis, gracias por su porche. Me la voy... Me voy a tomar viento, hijo de puta. Me... Me... ¿Y tú qué quieres? ¿Dónde está tu suegra? Ya te has aburrido de tu suegra con pantalones, ¿verdad? Sí. Bueno, quiero venderte... No lo sé, pero quiero venderte... Quiero venderte este Ferrari 488 GTB. Este Ferrari es falso. Me voy a caer en tu puta madre. Me voy a caer en tu puta madre. Como llame a mi país, van a ir a por ti. Tu país es falso. Bueno... ¿Y qué quieres con este Ferrari? Bueno, voy a hacerte la explicación, ya que Lisa no sabe explicar nada. Esta llanta lo que le ha pasado es que tenía un accidente y la ha reventado, así que solo están pintadas tres llantas. También los retrovisores... Pues lo cogió mi suegra y le metió unas opciones que te cagas. Entonces, ¿cuánto quieres? O quiero... Te pido doscientos mil. Doscientos mil son falsos. ¿Cómo que falsos? Si yo te... Pues entonces, ¿cuánto que pides tú? Te doy cinco pavos. ¿Cinco pavos? Entonces, ¿cuántos pavos quieres? Quiero dos mil quinientos. Perfecto. ¡Bien! Son falsos. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me estás troleando! Entonces, ¿qué hacemos? Eh... no sé, tú dirás. Esto ya se está volviendo más normal que... yo qué sé, que mi suegra en pantalones. Eso me ha hecho gracia, así que... Te... te lo doy por cien mil euros. ¡Perfecto!